Bien, con el senador Juan Carlos Clos aquí en Casa de Gobierno, acaba de finalizar una reunión con el gobernador de la provincia, con distintos municipios, distintas localidades, entre ellas Cerrito, donde se adjudica una unidad de nivel y sea, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Luis? Sí, acá estuvimos con el gobernador y con los ministros, legisladores, donde, bueno, había aperturas de sobre, sobre unidades educativas inicial, donde, bueno, como bien dijo usted, una para Cerrito, ahí para Paraná, y bueno, como ya nos tiene acostumbrados nuestro gobernador, a diario o semanalmente, obras y obras para la provincia, y bueno, esto es lo que, digamos, nos da muchas ganas de seguir trabajando, porque, digamos, los montos de inversión que hay en todos lugares son tan importantes y esto genera trabajo y mejor, digamos, vivir con las personas. Bien, el senador, bueno, ha estado participando en distintos actos con entrega de aportes en el Ministerio y distintos entes de aquí, del gobierno. Sí, ahora casualmente, termino la nota con usted y bajo al salón de los periodistas donde el Ministerio y Gobierno va a entregar aportes, dentro de eso está San Rafael, donde el Ministerio entrega aportes para, digamos, para cosas de las comunas, y digamos, trabajan en eso, ayudando, aportando, acompañando las gestiones, y bueno, contento porque, bueno, es un gobierno que está activo, que tiene una provincia ordenada, y los fondos llegan tanto a juntas, a comunas, como a municipios. El senador, muchas gracias. No, gracias a usted, Luis.